¿Qué onda, parceritos? Bueno, acá es un parcero teniéndoles otro nuevo videíto. En este videíto quería hablar del tilt ya que esto nos toca a muchos jugadores de póker, el cual es un estado mental en el cual te sientes frustrado, con mucha ira, y esto nos lleva a cometer demasiados errores en las mesas, bueno, parcero. Entonces, les traigo esta gráfica, la cual, para llegar a ese estado, es un proceso de sucesos que te van pasando en la mesa, y bueno, vamos a hablar de cómo empezar a trabajar esa parte mental, y bueno, parceros, bueno, entonces, empecemos, vamos a empezar a llenar este vaso, como cuando te dice que se rebosa el vaso, que ya estás súper tildiado, en qué momento es que llegas a esa circunstancia. Pero bueno, voy a poner algunos ejemplos, aunque cuando uno se tildea, pasa de todo, cuando uno ha pasado muchas cosas también, y he ido trabajando bastante esa parte mental. Entonces, una de las cosas puede ser la paciencia. ¿Listo? Así como yo ponga los ejemplos en el orden, bueno, a cualquiera le puede pasar esto de diferentes maneras, solo estoy dando un ejemplo. Bueno, por ejemplo, la paciencia en las mesas, cuando te sientas a una mesa de póker, y en tu sesión, y empiezas a jugar, a jugar, a jugar, y no recibes juego, no recibes juego, y de pronto llega el momento en el que recibes una buena mano y preciso te toca un cooler. O sea, un ejemplo, te recibiste reyes, subiste, y el rival te va a un link, pagas y preciso el rival. Tenía, haces. Entonces, bueno, hay jugadores que eso los empubrece bastante, porque no les echan mano, y cuando les echan mano, es para quitarles prácticamente una caja completa. Entonces, eso empieza como a... Bueno, como estoy poniendo aquí el ejemplo, como a rebosar ese nivel, en el cual prácticamente tienes un estado mental que para llegar a ese momento tienen que pasar varios sucesos que te llevan a estar así enojado o frustrado. Entonces, acá pongo que sigues la sesión, sigues la sesión, sigues la sesión, y de repente, boom, ahora tienes una muy buena mano y te toca un bad beat. Listo, que tenías una muy buena mano más ganada, el rival te pagó, y en la última al rival le salió la carta. Por ejemplo, en coolers pueden ser coolers preflop, que te pistole con reyes, el rival tenía aces, y ejemplo, postflop, que conectaste un set, y el rival también preciso conectó un set, pero él conectó el set más alto. Entonces, todo eso te lleva, te empieza a llevar a ese estado mental, el cual, pues cuando llegamos hasta tildeados, pues empezamos, es por toda esta serie de sucesos que nos van pasando, nos van pasando en una sesión, y bueno, por ejemplo, algo que ya colma el vaso, es que estés en una sesión donde la varianza te da y te pega y te pega, y no conectas una y todas te las ganan. Entonces, ahí es donde, pues se rebolza el vaso prácticamente, poniendo el ejemplo, cuando ya llegas a ese estado mental, y bueno, pues estás tildiado. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a ese estado mental? Que es donde cometen demasiados errores, muchos jugadores, muchos jugadores que juegan muy bien, a veces dejan el póker, es porque no trabajan esta parte mental, porque cuando llegan a este estado, esto empieza a desencadenar una serie de sucesos también. Por ejemplo, que te pones demasiado impulsivo, ¿qué es esto? Por ejemplo, ya estás tildiado, y ya ni piensas para hacer un call ni nada, sino actúa demasiado rápido. Entonces, lo que tiene el póker online, es que tenemos la mano en un mouse, el cual, con que solo des clic, ya no hay vuelta atrás. A diferencia del póker en vivo, pues que tienes que dar la última palabra, decir pago, en cambio online, es un impulso que tienes ahí, que cuando estás tildiado, a veces uno no lo controla. Entonces, yo digamos, cuando me pasaba eso, que yo sabía que estaba tildiado, lo que yo hacía, cuando estaba en una mano así complicada, y estaba así tildiado, y tras de hecho, sabía que tenía una mano media, pues que estaba un momento en la mano del mouse, y pues bueno, pensaba, analizaba la mano, y yo decía, bueno, no le encuentro faroles, la verdad, creo que tengo que foldiar. Pero cuando estás tildiado, pues no analizas eso, y lo que haces es pagar. ¿Qué pasa también cuando ya estás en ese estado mental de tildiado? Pues ya no empiezas a jugar igual, ya empiezas a jugar desconcentrado, ya pierdes bastante la concentración en la sesión, y eso pues que vas a encadenar, pues que empiezas a cometer muchos errores, muchos errores, errores que no cometías en la sesión, normalmente cuando juegas tus sesiones, y empiezas a caer este tipo de errores de recreacional, o te empiezas a jugar un poco como maníaco, entonces esto es lo que nos lleva el tildi, y prácticamente a la final, pues que nos, en qué circunstancia nos pone el tildi, empezamos a jugar mal, y por qué empezamos a jugar mal, porque estamos frustrados, enojados, y en ese momento, ya no nos importa prácticamente nada. Entonces, pues esta parte es la que tienes que empezar a trabajar bastante, porque, en tu carrera de póker, un buen ejemplo, si hablamos de los bad bits, pues tenemos que empezar a asumir, que eso va a pasar, o sea, nunca, en toda la carrera de póker, que yo llevo, voy a decir, que siempre, vas a ganar, vas a ganar, y nunca vas a perder, eso es lo que tiene el póker, que tiene la varianza, y esta vez, pues me tocó ganarme los bad bits, entonces, algo que por ejemplo, me pasaba a mí, que me tildiaba, yo descubrí, por ejemplo, era el internet, yo tenía un operador de internet, el cual se me caía bastante, y preciso, me caían las manos, que yo tenía las nuts, y pues bueno, pues perdía la mano, porque no alcanzaba a hacer los coles, se me alcanzaba a ir all in, y eso me empezaba a apurecer, lo que hice, dije, no necesito arreglar esta parte, que me está tildiando bastante, y bueno, conseguí un mejor operador, de internet, y bueno, ya arreglé, soluciones a parte, y empecé pues, a buscar las soluciones, a las cosas que me están tildiando, entonces, pues prácticamente, la idea, es empezar a encontrar, las soluciones, de lo que tú veas en la mesa, que te está tildiando bastante, entonces tienes que empezar a trabajar eso, por ejemplo, los cooler, los cooler es algo, que tenemos que asumir, a veces, a mí me pasa que tengo reyes, él tiene, hace que me cae el rey, y a veces al contrario, pero entonces, es algo que, en toda tu carrera de póker, te va a pasar, te va a pasar, te va a pasar, y ya cuando lo asumes profesionalmente, y dices, bueno, me tocó, pero si te empiezas a tildiar, decir no, es que la sala está trocada, porque siempre le caen las cartas a él, eso, eso créeme, que no te va a llevar a ninguna parte, entonces, cuando yo empecé, a trabajar esa parte mental, y asumir, que eso podía pasar, y puede pasar bastantes veces, hay veces que pasa a favor, hay veces que pasa en contra, entonces, ya, eso no me deja, que empiece a rebosar este vaso, porque ya tengo trabajada, esa parte mental, y lo mismo, pues, la paciencia, si empiezas también a trabajar, de ser paciente, bueno, hay sesiones, que no todas las sesiones, vas a cerrar en positivo, te lo digo, yo he tenido sesiones, muy buenas, que he cerrado bastante arriba, y sesiones que también he cerrado, break even, y sesiones que también he cerrado perdiendo, entonces, pues, esto tiene varianza, y pues, no todos los días vas a ganar, entonces, cuando empiezas a manejar, toda esta parte, empiezas a trabajar, esa parte, la que te lleva, a ese estado mental de ti, pues, ya, es muy difícil, que llegues a estar en ese estado, y que empiezas a cometer, todos estos errores, que están en la parte de la derecha, como los impulsos, que te desconcentra, que empiezan a cometer muchos errores, por ejemplo, en mi curso, yo que hice, cuando descubrí que, bueno, tengo que empezar a trabajar esto, pero necesito como evaluarme, yo que hice, creé un excel, para, digamos, para mis estudiantes, y le dije, tiene que llenar esto, cada vez que termine en una sesión, llénenlo, como se sintieron, por ejemplo, que traía eso, que bueno, que trae el excel, por ejemplo, cuando yo cierro una sesión, escribo, bueno, la sesión tuvo bastante variante, no estuvo como de parte y parte, pues yo la califico de una 5, por decir que estuvo como en 2, en 3, cuando estuvo bastante la varianza, que me di cuenta, que bastantes veces, me admitiaban, pues la ponía en 5, porque bueno, pues estaba, la varianza a full, pues yo era el que, tenía que recibir, todos los coolers en contra, lo mismo la paciencia, no me sentí impaciente, los impulsos, no fui impulsivo, me sentí relajado, estoy controlando eso, ya no me, cuando me pasan mal las manos, no me pongo así, porque llega un momento, donde te pones así tenso, impulsivo, entonces ya tienes que empezar a trabajar eso, no, no, no puedo caer en esto, porque esto es lo que me va a llevar a tildiar, y me va a llevar a cometer errores, entonces, así, pues vamos llenando eso mensualmente, en el Excel, y eso te da un resultado, con unos números, como tiene unas fórmulas, de cómo te sentiste todo el mes, entonces yo cuando lo reviso, y digo, bueno, este mes me fue mal, pero me reviso la varianza, y de verdad, es que la varianza me tocó, pero estaba en un down, que todas, todas, me jugaban en contra, o de pronto miro, bueno, este, acepto, porque digamos, en la sesión también cometí muchos errores, y yo pues también califico los errores, y siento que jugué muy bien, pero no tuve errores, pero cuando también cometemos errores, pues ser conscientes, y ponerlo lo anotado, entonces cuando yo veía los resultados mensuales, dije, bueno, tengo que corregir esto, tengo que cometer menos errores, tengo que concentrarme más, tengo que ser menos impulsivo, tengo que tener más paciencia, y a medida que fui llenando eso mensual, pues empecé a bajar esos datos, y pues ya empezaba a jugar la sesión más tranquilo, ya no me tildeaba, a pesar de que una vez tuve una sesión, que me, que me valvitearon tres veces haces, preflop, all in, all in, volví a me echar ganas, boom, volví a me echar ganas, boom, y bueno, ese día yo dije, bueno, hoy no es el día de jugar póker, que hice esa recesión, y bueno, mañana será otro día, porque después de que te rompan tres veces haces, preflop, all in, que bueno, dije, hoy no es, listo parceros, entonces, pues bueno, esto, bajo mi experiencia, todo lo que me ha pasado, como he empezado a trabajar esa parte, pero entonces tienes que tú mismo encontrar, qué es lo que tienes, que tildea cuando están en las mesas, y empezar a trabajar esos aspectos, y la idea es empezar a reducirlo, y a cometer menos errores, cuando pues te pasa todo lo que te llegue a pasar en una sesión, listo parcerito, entonces, si te gustó el videito, no olvides dejar un like, y suscribirse a mi canal parcerito, y nos vemos mañana en el torneo, que organice parceritos para la escuela, listo parceros, nos vemos mañana en las horas de la noche, chau parceritos. chau parceritos, chau parceritos, y cagos interference,